¡Gracias! 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 En la otra guitarra tenemos el nuevo ingrediente Anael ¡Gracias! 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 La máquina del niño, ya lo conocen ¡Mario Rocker en la batería! El chiquitín de la batería chingado amable es el menor Félix Amadeo y recuerden que lo más chingón de las tacadas es la presencia en el ambiente de la bandita retornadera así que esta noche quiero pedirles de corazón que se escuche bien pinche fuerte ¡El escándalo de la banda locandalera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!